Importaban fármacos desde Malasia que se declaraban falsamente como complementos alimentarios o plantas naturales para sortear los controles aduaneros y después eran comercializados como vigorizantes 100% naturales que se vendían en internet, en sepsops o en gimnasios. Sin embargo, los análisis comprobaron que en realidad eran potentes fármacos como el tadalafilo destinados al tratamiento de la disfunción eréctil, cuya ingesta sin control puede provocar infarto o incluso muerte súbita. La Agencia Española de Medicamentos ya los ha retirado del mercado y los 47 detenidos en provincias como León, Salamanca, Valladolid y otros puntos de España están acusados de delitos contra la salud pública, organización criminal, estafa, contrabando y blanqueo de capitales.